a ver el mejor de toda la temporada para nuestro club fue el señor joao pedro como pueden ver 30 goles tres asistencias 7.4 de promedio en el su bueno su promedio en toda la temporada no álex miren este maite me parece que buenísimo buenísimo tener muy en cuenta 6.6 zamba que portero es este zamba como pueden ver gigantesco el portero chicos veremos esto en la vida real bueno no estoy muy convencido pero esperemos que si no esperemos que le vaya bastante bien a este nottingham forest en el futuro viajamos a inglaterra a la segunda división del fútbol inglés chicos vamos con este nottingham forest un equipo histórico de este país y un equipo que suena muchísimo en comentarios vamos a intentar conseguir la champions y también al menos una premier league muchachos para ello he decidido agregar una pequeña condición para hacer el episodio un poco más complejo y más divertido únicamente podemos fichar jugadores con el rostro escaneado jugadores jóvenes con el rostro escaneado ya saben que hay muchísimos jugadores en el fifa pero hay muchísimos que no tienen su rostro escaneado para esta ocasión tenemos que fichar única y exclusivamente jugadores jóvenes con el rostro escaneado de esta manera vamos a intentar conseguir como dije la champions al menos una premier league no tenemos límite de temporadas porque estamos en segunda división así que tenemos mucho trabajo por hacer de fondo les dejo al señor steve cooper un señor de 42 años que actualmente es el entrenador de este club y que en este momento lo tiene en la posición número 7 de la championship está de media tabla para arriba pero no está clasificando al menos de momento para la premier league para ello tenemos un presupuesto como pueden ver de 14.6 millones un valor de club de 65 millones en este club que como podemos ver fue fundado en 1865 veamos qué podemos hacer con este gran club veamos la plantilla que nos ofrece pero antes por favor ve al botón de abajo y suscríbete si no lo estás también puedes ir a las tarjetas y encontrar más contenido como este y también me gustaría que vieras el comentario fijado dado que ahí puedes dejar un equipo a tu equipo favorito y podríamos ver si es el próximo a reconstruir en el próximo episodio valga la redundancia también ahí hay un enlace para ver más contenido como este y vídeos que sé que te van a gustar sin más vamos a la plantilla veamos qué nos ofrece este nottingham forest e intentemos hacer la mejor de las gestiones con este gran club antes de continuar me gustaría que conocieras mi canal secundario un canal llamado food shorts en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol el mercado de fichajes rumores traspasos todo esto lo pueden encontrar en este gran canal que espero que les guste y que espero que también se suscriban es muy sencillo le dan aquí activan todas las notificaciones y perfecto ya están al tanto de todo lo que se sube aquí podrán ver las novias de los futbolistas podrán ver futbolistas que han estado en prisión etcétera etcétera espero que lo visiten y espero que se suscriban bien chicos tenemos 33 jugadores disponibles incluyendo obviamente los que están en préstamos 33 futbolistas magníficos pero que algunos de ellos no van a estar no van hasta participar digámoslo de manera permanente en este proyecto la media de este club es de 71 pues no está tan mal y como podemos ver tenemos algunos futbolistas que tal vez vamos a sacar yo creo que bastantes de ellos jugadores únicamente a tener en cuenta tal vez este maitén que tiene potencial de 81 83 también tenemos por aquí este johnson que tiene potencial de 82 a 84 creo que serían los jugadores con más potencial digo yo de cara al futuro no esté davis también nos ofrece potencial de 76 a 78 pero pues no es tanto realmente eso en la parte delantera por aquí en el mediocampo tenemos a garner pero resulta que este señor está en préstamo él pertenece al manchester united se encuentra en calidad de préstamo entonces no sé si continúe porque no estoy convencido de que tenga el rostro escaneado aquí tenemos que reforzar básicamente de esta plantilla podrían quedarse 2 este carvalo por aquí hay un chico que tiene potencial que tiene crecimiento este ojeda lo podríamos dejar tiene futuro potencial de entre 80 82 podría quedarse ya tenemos tengo la plena intención de pasarlo ya sea a ms o a ms de creo que ms de nos funciona muchísimo mejor de resto chicos casi todo hay que cambiarlo hay que ir lentamente modificando esta plantilla para poder conseguir lo que queremos no olviden que sólo podemos fichar jugadores con rostro escaneado veamos qué sucede en el mercado de fichajes mercado de fichajes finalizado y vamos con el primero de ellos un chico de 19 años con su rostro totalmente escaneado en el fifa 19 añitos 72 de valoración global un costo de 4.2 millones ya subió a 5 está en forma excelente tiene números brutales potencial de 84 86 y este va a ser nuestro 9 definitivo para el mediocampo he decidido traer o darle la oportunidad a jacob ramsey con 20 años de edad hombre ofensivo bueno realmente es mc pero lo pasamos a ms o 4.2 millones ya también subió de valor chicos potencial de 85 87 y su rostro totalmente escaneado para este inglés que promete ser el 10 de hecho ya tiene el 10 en su camiseta el resto rápidamente les muestro un préstamo por aquí por aquí tenemos venta de este señor también hemos vendido el que era nuestro capitán pero no está invitado este paseo por aquí este taylor también ha sido vendido vendido ya saben que teníamos que hacer algunas ventas para poder recolectar el dinero suficiente y ir haciendo fichajes de cara al futuro y fichajes realmente potentes de esta manera hemos cuadrado la plantilla chicos ya una plantilla que está bastante chévere como para que la miren aquí rápidamente ahí vamos a ir reforzando la poco a poco pero estoy seguro que vamos a hacer algo fantástico déjenme ver si ya se recuperó nuestro extremo izquierdo que estaba lastimado wow sigue lastimado johnson pero bueno ahí tenemos tenemos a maitén que muy seguramente va a ser nuestro que va a estar ahí a cargo de esa posición y lo va a hacer de manera correcta vamos al mercado o más bien al final de la temporada y veamos qué sucede por allá vemos un partido por copa contra el manchester united perfecto ha finalizado la temporada chicos y nos ha ido bastante bastante bien como pueden ver tenemos al nottingham forest en el segundo lugar vamos a la segunda división del fútbol inglés bastante bien el equipo creo que la gestión fue interesante muy muy interesante veamos si tenemos algún goleador claro que si tenemos a joao pedro en el tercer lugar y también en el décimo lugar tenemos a este sin que hernaguer muy bien en el tercer lugar para joao pedro 22 tantos creció bastante yo voy a pedir unas 45 unidades creo bastante bueno ese fichaje realmente tenemos como asistente también ha llevado en el joao pedro en el séptimo en el sexto lugar como pueden ver ahí bastante bien y nuestro portero samba ocupó el tercer lugar en la liga sin lugar a dudas el 9 que tenemos es brutal 6 unidades creció chicos es fue el mejor jugador de toda la temporada evidentemente con un promedio de 7.5 fantástico y como pueden ver poco a poco los promedios de estos jugadores que bueno teníamos varios jugadores un extremo derecho que nos con él nos estaba colaborando chicos pero se ha ido porque estaba en calidad de préstamo un lateral derecho también se van a ir y este señor chicos este señor olvide mostrarlo pero fue fichaje de el mercado de invierno ni anzú creo que costó 6 5.5 millones bastante económico ya vamos a ver en lo financiero cuánto creció aquí creció dos unidades se jugó 10 partidillos 6.6 promedio en toda la temporada como pueden ver este dragger bueno en dos igual a otra que el creció bastante interesante café será para la venta y bueno ya vamos a tratar de traer más jugadores de cara a la premier league obviamente el más costoso es el señor jacob rancy con un crecimiento de 277 por ciento 266 para joao pedro cuánto creció rancy cinco unidades bastante bueno bueno ya saben que tiene buen potencial este low que estaba en calidad de préstamo se va en esta en esta para la próxima temporada lo mismo sucede con el señor carner miramos este señor creció 90 por ciento es que lo compré como por cinco millones más o menos el rostro totalmente escaneado no como para que no queden las dudas este señor también se va estuvo en préstamo pero bueno ya buscaremos a alguien en esa posición que nos ayude de manera eficiente zamba y como está 83 por ciento cuando creció 3 por 3 de unidades que existe portero bastante bueno chicos ahí están los valores comerciales de todos y cada uno de nuestros muchachos guau interesante muchos crecimientos muchos jugadores también en préstamo ya veremos qué sucede para la próxima temporada bien veamos quiero buscar ahora me tocaría buscar un extremo derecho potente también buscar a alguien de pronto en la izquierda no se defensas creo que vamos a estarnos tranquilos también buscar un portero de cara al futuro un chico un chico de cara al futuro que tenga crecimiento que tenemos dos porteros interesantes ya veremos qué sucede un hombre de contención también me hace falta finaliza el mercado de fichajes hemos traído al señor ryan ignori un francés que tiene 21 años lateral izquierdo pero pienso pasarlo lo necesito por la derecha espero que me funcione lo que pienso hacer por desgracia no lo vamos a tener esta temporada porque no me fijé y tuve que hacer el negocio último momento llega para el mercado de invierno fue comprado en este momento pero es que si lo hubiese dejado bueno cuando hice la negociación ya se había acabado el mercado de fichajes y lo hubiese dejado pues obviamente me saldría más caro entonces decidí comprarlo y dejarlo ahí para que para no según el club en la temporada de invierno en el mercado de invierno este sí es un lateral que está justo con nosotros ahora mismo el señor mitchell tiene potencial de 81 83 tiene poquito potencial pero tiene unos números muy muy bonitos y estoy convencido que puede ser la opción que bueno podemos dejar también a nobre pero no sé cómo me voy a defender con este señor pero hombre tenemos que hacer algo eso es lo que tenemos que hacer grandísimo desde los países bajos aunque estaba en el brujas creo que era el que el equipo en el que estaba hemos fichado como extremo derecho porque necesitábamos necesitamos cambiarlo ya debe haber pasado a extremo derecho porque le dice ese plan de desarrollo hemos traído por 39 millones ya saben potencial de 85 87 de los mejores extremos que tienen el juego brutal el holandés chicos para que supla la necesidad recuerden que teníamos un extremo derecho pero estaba en calidad de préstamo entonces se ha ido y esto era una necesidad por esto por aquí tenemos préstamos a no este señor lo hemos vendido por 1.3 millones preste este chico que crezca por allá porque pues con no hay lo que tenemos ahora mismo creo que estamos bien por aquí este señor también ha sido vendido vendimos también a él y por 6 millones de euros como pueden ver el rodrigo el brasileño bueno tiene buenos números pero ya tenemos un jugador en esa posición chicos veamos cómo nos va en esta primera temporada en premier league y como pueden ver esta es la plantilla de esta manera ha quedado rams y joao pedro con 78 nada que está por aquí de este lado y por aquí seguimos con johnson que tengo johnson perdón que tengo muchas esperanzas ahora el titular va a ser ni en su que supongo que tiene que crecer basta veamos ahora sí que pasa en premier league fin de temporada y un puesto 15 en premier league no creo que esté tan mal realmente para hacer la primera bueno para hacer el debut obviamente no tenemos más títulos veamos en el goleo no tenemos nada tampoco muy complicado que tengamos un goleador por aquí no bueno tenemos grandes jugadores pero de momento en la primera temporada no se hacen notar aunque johnson y joao pedro quedaron en este en el tema de las asistencias en el lugar 14 y en el 15 porterías a ver nuestro portero vaya quedó en el lugar número 15 también samba excelente el señor nova lang creció cuatro unidades como pueden ver goleador de la temporada 14 goles tres asistencias pero estuvo mejor yo pero con las ocho asistencias a ver 6.6 de promedio 6.7 6.7 también para este johnson que va ahí poco a poco creciendo silva no tuvo muchos partidos pero si siempre ayudó a 20 partidos miren no tuvo crecimiento pero hombre siempre jugó bastante jates con tres unidades de crecimiento carvalho también tuvo una ni en su con cuatro unidades 5.9 chicos 5.9 por aquí mitchell saber también 5.9 en su crecimiento en su valoración global no en su promedio más bien 80 tuvo solo dos unidades de crecimiento recuerden que llegó a mitad de temporada 6.0 para el francés ramsey también con cuatro unidades de crecimiento 6.0 samba 6.1 muy bien cinco unidades el portero vaya ojeda también el paraguayo 5.9 tuvo un buen crecimiento estos jenkinson pues no tuvo mucha oportunidad veamos por aquí de pronto este chico que ya paraguayo tuvo cinco unidades de crecimiento para esta temporada ya regresa con nosotros estoy creo que convencido no por aquí también podemos ver que el más costoso de la plantilla en este momento es el señor no al anc seguido de joao pedro con cinco unidades de crecimiento que buen crecimiento el de joao ramsey en el cuarto lugar con un 179 pues 179 por ciento en un tercer lugar perdón 35 para este señor 375 para el portero brutal 113 johnson ahí está mitchell con 68 133 para mí en su este es chico pues ya veremos cuánto creció que nada vaya máquina va creciendo y poco a poco 50% ojeda también 97 por ciento bastante bien el paraguayo chicos de cómo pueden ver los valores comerciales así ha quedado la plantilla como pueden ver una plantilla fantástica de esta manera iríamos a la tercera temporada la 23 24 si es y creo que es así y ya veremos si podemos hacer una mejor actuación en premier league finaliza este mercado de fichajes de la temporada 23 24 y tenemos sorpresas tenemos muchas sorpresas y las chicos grandes jugadores como es el caso del señor florentino que ha llegado al club por 21 millones 21.8 casi 22 millones procedente del benfica y bueno 24 años 83 85 de potencial su rostro totalmente recreado obviamente y es un chico de 24 años que viene a romperla en el medio campo también hemos traído al señor pascal struvich no sé cómo se pronuncia struvich en fin 20 millones potencial de 83 85 su rostro totalmente recreado y una valoración de 78 24 añitos para el defensa central que viene a reforzar precisamente esa posición esto no se hizo nada más chicos se hizo esta venta de este señor que no tenía mucho futuro con nosotros este máquina que tiene buenos números pero está un poquitín estancado y lo he vendido chicos he salido de él para darle el paso a el señor pascal y también este back que se ha ido en préstamo veamos qué tal nos va en lo que sería la premier league muchachos quiero mostrarles cómo quedó la plantilla quedó bastante chusca quedó bastante este señor finalmente fue el que tomó esta posición de lateral derecho y dejamos al nuri por este lado de lateral izquierdo struvich va de titular y carvalho bueno y ayudándole a ramsey que va creciendo yo pedro está de vacaciones quiero mostrarles también que nos está yendo bastante bien en lo que va corrido de la liga como pueden ver llevamos tres partidos ganados bien veamos qué sucede porque esto se pone interesante vaya que mejoramos muchachos nos metimos en puestos de europa league una europa league que tenemos que tratar de conseguir sí o sí quinto lugar fantástico ahí tenemos el primer título chicos la carabao cap ha sido nuestra se la quitamos al tottenham en el goleo joao pedro se ubicó mucho mejor tercer lugar y por allá también en el octavo lugar perdón en el noveno lugar tenemos a no a lang asistencias tenemos a ramsey en el quinto lugar muy bien por ramsey también por aquí lang en el décimo lugar y en el décimo catorce en el décimo cuatro perdón joao pedro con seis asistencias este portero fue el tercero mejor de la temporada brutality brutality lo que ha pasado con llevado miren cuatro unidades de crecimiento 86 26 goles 7.4 lan con 7.3 fantástico también el este señor que en la temporada anterior se me ha olvidado cambiarlo porque yo lo puse como extremo derecho y no me fui aquí al plan de desarrollo y tenía que cambiarlo y tal vez por eso se me había estancado un poquitillo pero ahí ya va con su crecimiento normal 6.8 para ramsey 6.9 para johnson que va gigantesco por aquí este señor también tres unidades que llegó jugó 26 partidos 6.9 jates creció tres unidades más fantástico jay 6.5 carvalho se mantuvo pero bueno ayudó en 18 partidos 6.7 florentino también creció 53 unidades perdón 6.5 ojeda se mantuvo un poquitín sólo una unidad porque fue suplente aún así tuvo 31 partidos mitchell con una unidad de crecimiento bastante bien mitchell strugis creció 4 6.4 este señor tuvo unos que 24 partidos creció una unidad pues bastante bien por el canadiense 6.6 6.5 para el señor warro por aquí también me han su tres unidades de crecimiento 6.5 en nori también con cuatro unidades de 6.4 este chico también creció 6.3 de promedio y el portero que tenemos aquí que ya se está volviendo un poco veterano sin bueno sin actuaciones pero ahí está firme al pie del cañón fantástico el valor de nuestro nuestro no alan que superó en esta ocasión ha llevado pedro 136 millones como pueden ver 45% de crecimiento 59 por ciento para pedro para ram si tenemos 63 32 para nori este señor johnson con 47 samba 29 nuestro portero que sigue creciendo con 30 años brutal 53 para florentino a esta destruir también con 43 por ciento james con 30 por ciento fantástico 51 por ciento para ni en su este señor 100 por ciento de crecimiento mitchell con 18 ahí está ojeda también con 46 world con 26 por ciento carvalho sin crecimiento este señor 28 por ciento ahí va poco a poco chicos ese ha sido el valor o los valores comerciales en nuestra plantilla quedó fantástica fotico para instagram dependiendo el dinero que nos llegue podríamos hacer fichajes interesantes de cara a la siguiente temporada veamos qué pasa veamos qué sucede para este mercado de fichajes hemos votado la casa por la ventana la hemos roto totalmente muchachos ha sido gigantesco porque mire me hemos traído el señor por 175 millones phil foden que curiosamente ahora me aparece como extremo izquierdo anteriormente jugaba como medio centro ofensivo pero pues ahora me apareció como extremo izquierdo y necesitaba un extremo izquierdo y pues obviamente phil foden era el indicado el mejor jugador de la premier league en esa posición al menos en este instante no 175 millones de euros un poco más potencial de 92 a 94 vaya interesante y tenía un pequeño problema con nuestro delantero centro porque no tenía quien le ayudara ha decidido traer a este chico una joven promesa de 22 años ahora mismo 78 de valoración global costó 25.4 millones un jugador inglés interesante muy interesante con un potencial de 84 86 y su rostro totalmente escaneado obviamente no ahora sí veamos qué podemos hacer en europa league no sé si estoy en europa league o en conference en lo que sea pero muy seguramente la vamos a romper con la plantilla que tenemos la venta de este señor fue la que hizo posible la llegada pues llegó la propuesta el west hand accedió a dar 111 millones por este señor y pues esto fue lo que permitió traer a el señor foden una venta también por aquí no fue más chicos así está la plantilla chicos vean lo que hemos logrado avanzamos una casilla chicos ahora quedaba tener no perdón dos porque quedamos en el tercer lugar esto significa que estamos en puestos de champions esto significa que lo que estamos haciendo increíble porque al final el campeón no no nos echó tantos puntos buenos y siete públicos pero bueno estamos con el nottingham forest tenemos una plantilla fantástica y veamos si tenemos más títulos bueno el único que conseguimos fue este pero es muy muy importante aparte que se lo ganamos al real madrid eso le da mucho más valor no mucho más mérito también tenemos el goleador de la premier tenemos a joao pedro en el primer lugar con 25 tantos y tenemos a phil foren con 16 asistencias como el mejor asistente de la liga también por allá hay nombre y joao pedro también en el décimo lugar nuestro portero vaya quedó en el lugar número 8 samba pero me sorprende que con 31 años este chico como está creciendo los mejores de la temporada joao pedro el goleador como lo pueden ver 7.4 no alan 7.2 creció con miren la valoración de no alan por dios foden 92 si está mejor no a mí 7.1 rams y con 6.6 bastante bien rams y ahí va brutal desde el inicio de la temporada está con nosotros rams y tiene 24 añitos james también creciendo muchísimo este señor 6.6 florentino 6.3 crecen demasiado este chico ahí va poco a poco 20 partidos y bastante bueno a tenerlo muy en cuenta porque siempre nos aparece en nuestros modos carrera como agente libre y pues a tener en cuenta que tiene buen crecimiento este chico se jugó 17 partidos muy bien michelle 6.3 michelle no tuvo crecimiento vaya qué curioso bien ni en su 6.3 michelle te pones de exigente y te cambio 6.3 bastante bien este señor bastante bien también 6.6 para este chico que seis partidillos y creció tres unidades muy bien ojeda se mantuvo no creció más carvalho ahí va a 6.4 6.5 para este señor world samba miren louis que cuatro unidades por dios santo por dios santo destruís con una una unidad de crecimiento creció muy poco 6.1 y este portero que no ha tenido oportunidad el más costoso para esta temporada es el señor noa con 206 millones que brutalidad por dios inclusive más que foden que lo compramos en 170 y pico y hasta ahora vale 164 16 de crecimiento ramsey con 15 por ciento ni en su 230 por ciento que bien este señor 56 florentino tiene un valor tuvo un crecimiento de 153 por ciento este señor también me tiene sorprendido 27 años y está fantástico girl hard ahí con 150 por ciento 21 este señor del congo qué buen qué buen qué buen portero a tener muy en cuenta bryce samba de 80 por ciento este señor bueno no creció tanto se mantuvo ahí van chicos michelle cayendo no entiendo por qué michelle y es joven ya veremos un reemplazo para michelle porque no creo que esté óptimo para lo que queremos en champions entonces para la siguiente temporada tener en cuenta un lateral derecho chicos el resto concentrarnos en conseguir esa liga y en conseguir una champions la que la que viene mejor dicho chicos el mercado de fichajes está finalizando agoniza lentamente por ahí tenemos a tren alexander arnold recién llegadito y me pareció importante mostrar esta supercopa de europa porque no nos la hemos llevado como pueden ver dos por uno ante el poderoso internacionales de milano lo dicho chicos tren alexander arnold de 90 92 de potencial en este momento está superando sus propios límites básicamente 105 millones creo que no estuvo tan caro mirando que ahora mismo cuesta 130 creo que fue un excelente negocio que el inglés llegará al nottingham forest y nos ayudará a conseguir esa champions porque es bueno ya sabían que lateral derecho nuestro que de hecho ya está por ahí en pantalla mírenlo por acá tiene buenos números pero no tuvo el crecimiento que quisiera bueno tal vez no le dimos tiempo bueno no sé pero tiene la misma edad se vendió por 31 millones obviamente la calidad de alexander arnold este distinta no veamos chicos qué pasa porque esto tiende a ponerse difícil bien tenemos el grupo a en esta champions vamos con la real sociedad locomotive de moscú y el sporting de lisboa esta parte chicos a partir de bueno no sé creo que esté reconstruyendo voy a omitir voy a jugar los grupos de champions y voy a avanzar porque muy seguramente con este grupo vamos a ir lejos no con este grupo nos va a ir bastante bien miremos qué tal va el primer partido porque vamos a ir directamente a los octavos de final y pues evitar una parte del vídeo aquí como pueden ver esto es cuestión de solo simulón chicos ya el equipo está muy gigante y pues podemos simplemente darnos el gusto y avanzar en el tiempo y evitar básicamente es perder tiempo partido tras partido en la fase de grupos creo que lo interesante se ve a partir de los octavos de final ahí perdimos dos por uno pero bueno no importa veamos qué sucede en octavos de final porque muy seguramente avanzaremos avanzamos primeros en el grupo como pueden ver pues fantástico veamos que tenemos el primer encuentro partido de ida contra el psg en el parque de los príncipes y derrotamos dos por cero dos por cero en este global chicos partido decisivo para ir a cuartos claro que si avanzamos la verdad es que los cuartos no están tan complicados bueno sin ofender no no lo veo tan difícil partido de ida contra este real sociedad vaya y nos dio más pelea partido de vuelta rams y rams y no sé si sea buena idea sea buena idea pero está un poquito agotado no vamos tenemos el partido adelantado claro que sí perfecto vamos a finales a la final fantástico brutal teníamos o tendremos como segundo título esto la premier league es nuestros 88 puntos le echamos 10 puntos por encima al liverpool recuerden que también nos trajimos la supercopa de europa bueno en lo que se refiere a torneos locales no tenemos nada como pueden ver por aquí supercopa de europa y tenemos esta gran final contra el atlético de madrid en el goleo tenemos del southampton a de jimmy muy bien voy a hacer algo con el southampton por ahí más adelante chicos espero les guste mucho atentos muy bien rams y en el cuarto lugar como mejores goleadores y también tenemos por allá yo a o pedro en el sexto lugar y séptimo lugar a no alán y también a phil forward en el lugar número 15 el mejor asistente de la liga fue pedri y nosotros tenemos en el tercer lugar a no alán y también en el lugar número 15 a jates bajo samba es el mejor portero de la liga brutal chicos en champions el goleador es joao pedro como pueden ver ahí 10 goles en 12 partidos y también tenemos en el lugar 11 a ramsey como asistentes bueno no tenemos si lo tenemos a phil forward en el lugar número 7 y nuestro portero fue el segundo mejor portero de la champions a ver el mejor de toda la temporada para nuestro club fue el señor joao pedro como pueden ver 30 goles 3 asistencias 7.4 de promedio en el su bueno su promedio en toda la temporada no segundo lugar para ramsey con 7.2 lan con 7.4 foden con 7.2 jace con 6.7 tren alexander arnold dos unidades de crecimiento 6.7 de promedio este nori con 6.7 también álex miren este maite me parece que buenísimo buenísimo tener muy en cuenta 6.6 guelhard con 6.5 por aquí florentino que paliza al diablo chicos 6.6 silva 6.6 pocas actuaciones pero interesante el portugués de 29 años world con 6.6 de promedio zamba que portero es este zamba como pueden ver gigantesco el portero chicos en 67.0 brutal 16 porterías sin batidas destruir 6.5 en su 6.6 ojeda también 6.4 se estancó bastante el paraguayo tenía más opciones con este señor pero bueno más expectativas digámoslo así hay como pueden ver finalizamos viendo que no a lang es el más costoso no terminó siendo el más costoso de todo el equipo como pueden ver ahí números gigantescos veamos ahí poco a poco lo que pasa con ramsey con 27 por ciento de crecimiento este tren alexander arnold también 20 por ciento ni en su 28 por ciento de crecimiento yates con 16 por ciento gigantescos en nory también con el 13 por ciento perfecto 25 para florentino zamba cayó un 9 por ciento que mal muy bien pero déjenme ver nada en ambas 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 porque perdiste tanto por dios guelhard 26 por ciento este maitén con 12 por ciento estrujiz 16 35 por ciento para un buen crecimiento 29 años interesante world creemos que no hoy resultan siendo gigantescos carvalho 53 por ciento para este portugués también este chico cayó 16 por ciento y horvath con 35 por ciento de crecimiento bastante bastante bien bien en lo financiero podemos ver que a nivel global en el club tuvimos ingresos de 566 millones gasto de 124 por el fichaje costoso de tren alexander arnold no 731 perdón 371 millones de ganancias la camiseta más vendida a ver por aquí si yo pedro ramsey lang 5.8 millones de camisetas bastantes por otro lado entregamos el club con 42 millones de presupuesto pero lo dejamos con una plantilla brutal quería dejarlo más rico pero hombre ese fichaje de tren alexander arnold fue muy costoso veamos qué dice el mundo de nosotros entrevista con el señor que se llama este señor por dios ya lo olvide lo olvide no puede ser tus muchachos miran por el doblete es los jugadores saben lo que espera para ellos lo que desean no básicamente es eso por aquí tenemos tu equipo podrá notar más goles hoy no cambia nada una victoria es una victoria necesitamos una victoria es una victoria qué pasa hay chicos del mundo las redes sociales están mejor dicho que explotan porque es una final muy muy bueno digamos que poco repetida en no la vemos de hecho y quién sabe cuándo lo podamos ver entre el nottingham forest y un grande de europa pues obviamente no es tan relevante pero es un gran partido brutal y chicos está hermoso stanford bridge para recibirnos en este gran gran partido muchachos un equipo inglés junto a un equipo español debutando una final de champions realmente eso no es tan bueno no es tan raro digámoslo así sólo que el equipo inglés sea el nottingham forest ahí es donde se encuentra lo realmente excitante de este partido y de esta final que el mundo jamás olvidará muchachos veremos esto en la vida real bueno no estoy muy convencido pero esperemos que si no esperemos que le vaya bastante bien a este nottingham forest en el futuro aunque está un poco quedado digámoslo así no está un poco regular entre comillas o poco probable de que este nottingham forest en los próximos años lo veamos disputando una final de estas perfecto chicos ahí están fantásticos los muchachos que podemos decir al respecto guau quiero ver guau miren el equipo de el guau haller haller creo que se llama este jugador que vemos ahora mismo en pantalla junto a joao félix bueno esta es la nómina que tiene el atlético de madrid ahí está ya tiene jugadores impresionantes miren un italiano por ahí está ya no habla que creo que no podemos decir que me hizo un greenwood aunque no sé si me hizo un greenwood en el momento que inicia este modo carrera si todavía estaba en el fifa porque recuerden que muy probablemente ya lo sacaron por ahí suena mi teléfono muy seguramente ya creo que tengo entendido que ya me hizo un greenwood no está en el fifa y en muchas cosas no va a parecer más greenwood chicos vamos a darle inicio a esto y lo intenta pero desde esta estás muy lejos estás muy muy lejos llevado pedro tienes buen disparo pero desde ahí realmente demasiado ambicioso creo yo muy ambicioso pedro en esta esta intención un palet o que golpe golpe fuertísimo entre nuestro jugador y el portero del atlético de madrid el final del primer tiempo y súper aburrido tiene más emoción un partido de la selección colombia chicos este está malísimo y nuestro nuestro delantero centro nuestra estrella está amonestado eso no es bueno veamos aquí que no sé qué pasa con phil foudel lo intenta lo intentan bueno sacaron de aquí un tiro de esquina hacíamos se lastimó florentino que le dio paliza al diablo chicos está lastimado florentino veamos si al tiro de esquina y no puede ser no puede ser por dios tuvimos una oportunidad creada por el mismo llevado el final trató de concretarla pero le pegó en porteros realmente estuvo fantástico estuvo muy bien ahí ya no hablar por algo es uno de los mejores del mundo chicos penaltis lo que yo no quería pero sucedió vamos a los penales de esta forma vamos a chutar estos penaltis chicos ahí está wow lo tapó o se lo mostramos lo tapó lo tapó y este se lo comió muy bien penegrini que gol tan tonto que gol tan tonto y nosotros aquí tenemos la oportunidad se se alopanenca pero no pudo muy bien muy bien no a chicos cambian las palancas de mi control y por eso está un poco complicado acomodar los penaltis miren es que se van como una lo mejor dicho lo colocó loco guau no puede ser lo arruinamos no puede ser muy bien muy bien samba excelente chicos ahí está la lotería de los penaltis nos ha dado esta gran gran champions gran trabajo hecho con nuestros muchachos ahí están no hablan que no lo puede creer este señor tampoco lo puede creer pero hombre campeones de esta champions miren fue maite el chico es que lo con obra ha fijado el chico que entró al final por phil foden ha conseguido disparar el penalti de la gloria que el loco no me había fijado en eso bien chicos ahora rápidamente veamos un resumen de los títulos conseguidos muchachos podemos ver que tenemos conseguimos más bien una champions league es evidentemente esta que estamos viendo ahora mismo también logramos conseguir una premier league una carabao cap básicamente fue el único torneo local que se consiguió en la única copa pero también conseguimos una europa league chicos por otro lado también podemos ver que tenemos una supercopa de europa en algún momento fuimos el mejor equipo de toda europa superando al ganador del euro de la champions de la temporada anterior evidentemente no goleadores tuvimos un goleador en dos competiciones bueno no recuerdo ahora mismo creo que fue uno no fue yo a pedro creo que fue ambos bueno no la tengo muy clara ya no lo recuerdo pero fuimos o tuvimos el goleador de una competición en dos ocasiones creo que fue una de champions y creo que fue la otra de la premia por otro lado también en una ocasión tuvimos el mejor asistente de la competición y también tuvimos el mejor portero de la competición esto creo que fue de champions o bueno no lo recuerdo chicos porque me demoro mucho haciendo estos vídeos y ya al final no recuerdo bien cómo es la cosa bien el tema es que estos sí son los títulos conseguidos me parece que no estuvo tan mal en cinco temporadas chicos me parece que se hizo un trabajo fantástico ahora sí solo me resta decirles mil gracias por estar aquí poderosísimo like suscríbanse si no lo están por favor vayan al comentario fijado y dejen por favor el equipo que quieren ver que reconstruyamos en la próxima temporada o para el próximo temporada no perdón para el próximo vídeo muchachos no olviden visitar las tarjetas porque encuentras mucho más contenido como este que sé que te va a gustar quédate conectado en el canal y muy atento porque se vienen cosas maravillosas poderoso like adiós